que está especialmente reservado para besarlo aquí porque el quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía estamos frente a la altar y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra devoción a la participación de la Eucaristía porque en ella encontramos la fuerza que necesitamos en el camino de la vida y al celebrar la Eucaristía sabemos que la presencia real de Jesús se prolonga en toda nuestra vida y en medio de nuestra comunidad en reverencia de este santo misterio vamos a besar un Padre Nuestro y 10 Avemarías Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y libre